Pues bien amigos, continuamos en nuestro recorrido, en un recorrido de obras aquí con el presidente municipal de Tolfortepec de Guerrero, Luis Domínguez Catarino, quien en estos momentos nos, vamos, ¿por qué no decirlo? Nos presume su zócalo, lo conocimos hace un año y vimos el zócalo en las condiciones en que estaba y ahorita chequen, chequen esta, esta hermosura verdaderamente se antoja venir a descansar, a asombrearse como decimos aquí a este hermoso zócalo. Presidente, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bueno, estamos en la parte, en el primer cuadro de nuestro municipio, lo prometido es rueda, lo habíamos comentado anteriormente, planeamos arreglar el parque, ya estamos a un 80% aproximadamente, solo nos falta meter lo que es el riego por aspersión. Ustedes se dan cuenta, le pusimos pasto, se podaron todos los árboles, ahorita ahí tenemos gente que está regando. Caminemos, presidente. Metimos aproximadamente 60 árboles, si se dan cuenta los árboles pequeños que tienen figura, son nuevos, pareciera que tienen años ahí, pero no, esos se compraron ya de ese tamaño y se plantaron. Se ve ya prácticamente completo el parque, sin embargo, falta aún. Podemos observar el kiosco, el kiosco tiene ya sus años, 14, 16 años me habían comentado, está un poco deteriorado, de hecho invitamos, invitamos a nuestros paisanos, a nuestros paisanos que radican en los Estados Unidos, queremos entrarle al programa 3x1, a ver si nos apoyan, yo creo, yo estoy seguro que los paisanos, al ver todos estos cambios, se van a motivar y nos van a apoyar. Yo estoy completamente seguro, ya que lo han hecho en ocasiones anteriores, queremos hacer el kiosco, un kiosco nuevo para que ya cambie, ahorita ya se ve un poco diferente, el kiosco como que se ve un poco deteriorado por lo mismo de que esto está cambiando. Vamos a hacer un tanque elevado, que también estamos invitando a nuestros paisanos para que nos apoyen, solamente ellos ponen el 25%, ya que el programa 3x1 en eso consiste gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal y paisanos. Entonces es por eso que los estamos invitando. De cualquier forma nosotros lo comentamos, estamos abiertos a cualquier comentario, estamos abiertos a cualquier sugerencia, les decimos que ya logramos, ya se gestionaron las líneas telefónicas, ahorita solo estamos esperando a que la gente pague para que metamos aproximadamente 200 líneas telefónicas en Cotoltepec. En la presidencia municipal ya tenemos líneas Telmex, les comentamos, tenemos líneas directas para que platiquen con nosotros, con el ayuntamiento. Se los puedo dar, es el 01200-125-4846-47 y 48, son las terminaciones, son tres teléfonos que tenemos en la presidencia municipal y que ya todos los paisanos pueden marcarme, pueden marcarme y platicar con el presidente municipal y sugerir y decirme y comentarme qué es lo que quieren, qué es lo que les gustaría ver en Cotoltepec. Para eso estamos, para trabajar por todos y por el bien de la comunidad, que claro, esto lo podríamos comentar, decíamos que parecía un sueño, este sueño ya lo podemos palpar, ya lo podemos observar y creo que lo estamos logramos gracias al apoyo, al apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal y bueno, y gracias al trabajo de toda la comunidad. Entonces, los invitamos a que vengan, a que disfruten este parque, es de ustedes, entonces estamos trabajando por ustedes. De igual forma, les comento, tenemos eventos en Puerta, ya estamos en el mes de diciembre, como todos ustedes saben, tenemos una feria deportiva que empieza el 24 de diciembre con el evento, con el torneo relámpago de básquetbol regional. El 25 de diciembre tenemos el partido de béisbol, en esta ocasión traemos a la selección veracruzana con los industriales de Dolores Hidalgo. Va a ser un partidazo, yo se los aseguro, a todos los amantes del béisbol, los invitamos para que se acerquen a Totoltepec el próximo 25 de diciembre. El 26 de diciembre tenemos lo que son las carreras, la carrera pedestre, la carrera de 5 y 10 kilómetros, así es que invitamos de igual forma a todos, a todos los competidores, a todos los corredores de corazón para que vengan y se diviertan en Totoltepec. Esto, créanme, esto va viento en popa, esto está creciendo y creo que este año va a ser un éxito de pleno. Y por último, el 27 de diciembre tenemos lo que es la carrera ciclista, la carrera ciclista que, como ustedes saben, todos estos eventos se han venido realizando a lo largo de ya varios años, aproximadamente 40, 45 años, entonces ya es tradición en Totoltepec. Así es que los invitamos para que se acerquen a Totoltepec, disfruten de lo nuevo que hay y vengan y hagan deporte por el bien de toda la gente, por el bien de su salud y por el bien de todos nosotros. Presidente, aprovechando esta hermosa vista de este parque, ¿por qué no le mando un mensaje navideño a nuestros paisanos que se encuentran más allá de las fronteras? Sabemos la crisis que se está pasando por allá y algunos no van a poder venir a su terruño. Un mensaje, presidente. Claro que sí, miren, bueno, a nombre del H. Ayuntamiento 2011-2014 les deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo a todos nuestros paisanos. Ojalá y este pequeño fragmento de este video les motive, les motive para continuar trabajando. Yo sé que es difícil estar por allá por los Estados Unidos, sin embargo, yo creo que lo están haciendo por el bien de su gente, por el bien de su familia. De verdad que yo deseo que se la pasen muy bien por allá. De cualquier forma, si algunos no pudieran venir a Totoltepec, desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Pásensela bien, hagan las cosas bien, que nada nos cuesta y en caso de que vengan, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Créanme, créanme que todo esto que estamos haciendo es por ustedes. Gracias. Gracias, presidente. Informo para el Grupo Informativo de la Cateco, Jorge Camposano Rodríguez. Hasta la vista.